Defensor Sporting viene a pegarle desde la derecha con pierna izquierda, el ojito Rodríguez. Va a venir el centro que va a ser Defensor Sporting. Espera Navarro para el golpe de cabeza. Va Lucas Agassi, viene a buscar el golpe de cabeza Freitas. El chino se coloca sobre el segundo parante con Enzo Martínez, de los santos al punto penal. Va a venir el centro, le va a pegar Defensor Sporting. El marcador está en blanco, valiente para tomar el tiro libre con el ojito. Ahí va a venir la pelota sobre el área, la busca por arriba Defensor Sporting. Va a venir el envío para el rebote Anderson. Allá viene el envío, el primer palo, saca Sánchez, viene a buscarla a Anderson, le pega deficitariamente. Después penal, 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 penal para Defensor. Penal para Defensor, penal para Defensor, penal de Damián García. Penal para Defensor, fue a buscarla a Enzo Martínez. Le pegó a Anderson, fue a sacar a Damián García y hay penal contra Enzo Martínez. Penal para la Viola. Mirá como entró todita mientras se siguen repasando el barbos. Corre a comprar tus preservativos Prime. Prime, primeros en tu cabeza. El 99.69 nos prefiere. Bueno, la verdad que sin ver la reiteración no tengo duda de que fue penal. Estaba al lado de la jugada Leodán González. Esto no quiere decir que no se revise, obviamente que se revisa. Pero fue una pelota que fue a controlar Enzo Martínez y el impulso de la pierna de Damián García se lleva a que se lo lleve puesto al jugador de Defensor Sporting. Y fue al lado del jugador, al lado del árbitro que inmediatamente impulsó su brazo derecho para cobrar el penal en un momento bueno que no era lo mejor de Peñarol porque había carecido de ese dominio que arrancó el partido. Tampoco defensor era nada del otro mundo. Penal bien cobrado para el Violeta. Le pega, le pega el pie, le pega en el pie de abajo y es más, Damián García se agarra la cabeza enseguida. Esa es la primera demostración, después le va a protestar pero bueno, un error técnico. Penal que va a ejecutar el Chino Navarro. Va a ir Navarro, arco de la Welfi. Donde están los hinchas de Defensor Sporting. Acomoda a los protagonistas, le dan González. Va a ir el interminable Chino Navarro, el capitán de la viola. Se para en el medio del arco de Amores. Ahí va a ir Navarro, penal, penal, penal para Defensor Sporting. Silbidos va Navarro, va Navarro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga! ¡Gol de Defensor Navarro! Navarro de Amores para un lado. Navarro coloca la pelota con calidad. Al otro lado y cerca de la media hora. El interminable, el inoxidable goleador de Defensor Sporting. Pon en ventaja al equipo de punta de las carretas. De penal, Defensor 1, Peñarol 0. Mucha clase, mucha jerarquía para Álvaro Navarro, 38 años, un montón de goles. No se puso nervioso, esperó el momento preciso y vio cómo se volcaba a la derecha de Amores para cruzársela suavemente hacia el medio del arco. Aprovecha esta jugada aislada en el partido, Defensor Sporting para pasar a ganar. Pega un golpecito en el partido, Defensor Sporting, porque no había hecho los méritos para ponerse en ventaja. Pero bien cobrado el penal por parte de Leodán González y notablemente ejecutado por el hombre violeta, por el centro delantero, por el chino Navarro. ¡Golazo! ¡De Cololó! Por 8.90 Uno en la vida, Leodán González ya dos veces. Un minuto más, vamos a jugar. Va a sacar la pelota al bajito. 45-30. Se termina el primer tiempo. Con Defensor ganando, cambió penal por gol. El chino Navarro, los 29, la última, la última, la última. Viene sobre el área, la última, la saca Enzo Martínez. Qué buen rendimiento después de un comienzo dubitativo. Tomó la pelota a Anderson, la tira, para adelante. Corre Agassi, sale de Amores. De Amores con la pelota. Se mete en el área de Amores. No quiso Lola, saca, golpe de mano. Último ataque, deja un último ataque Leodán. Ya estamos en tiempo cumplido. Viajó la pelota muy mal tirada por Lucas Hernández. Acaba tomándola a Anderson. Trancó con alma y vida el cepillo. Se la llevó el cepillo. Solo el vasco, solo el vasco, solo el vasco. Va a ir para Seba Rodríguez. Seba Rodríguez va a jugar para el vasco. Vino para el vasco. Sale el último centro, la última bola, la última pelota, el último ataque. La lleva el vasco, puso para el cepillo. Ahí está Tirol. ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! Peñarol. El cepillo González en la última bola, en el último ataque, en la última pelota, en la última jugada. Franco González, cepillo la mufa, acomodó el cuerpo, cruzó el disparo y marcó la igualdad. Se va la novia, se termina el primer tiempo, lo hace el 9 en el campeón. Peñarol lo empata, lo firma el cepillo González. Es un golazo de Peñarol, más allá del momento, más allá del nerviosismo, de las alteraciones que tenía el equipo en la última acción ofensiva. Primero una pelota notablemente puesta por el vasco Aguirre Garay. Y después el toque para quedar ya de camino y sacar un remate en diagonal, cruzado, del cepillo González que pasó al lado del botín derecho del arquero Dufour. Golazo de Peñarol en el campeón del siglo. Un gol psicológico para terminar empatando el primer tiempo. Una pelota que pierde insónitamente en la mitad de la cancha Anderson Duarte. Y eso genera un mal retroceso defensor. Después el mérito de Aguirre Garay para darle la ventaja al cepillo González y después la magia. Del 9 de Peñarol para inventar un rebate cruzado, potente, rastrero y ponerle justicia al primer tiempo. Golazo de Cololó. Golazo 8.90. Tarán, ¿qué querés decir, Mauro? Acá lo que va a tomar en cuenta León González es, primero, la distancia del remate, creo que es Damián García, ¿no? Neris, perdón. La distancia y después el movimiento de los santos. Para mí lo que hay es una pelota que no es que el brazo vaya hacia el balón. Yo creo que es una ejecución natural y una posición que tiene el brazo, claro, le pega a la altura del bíceps. Entonces, lo que va a determinar León González es que si ese brazo toma una acción yendo hacia la pelota, para mí no. Por eso creo que, o sea, yo no cobraría penal. Bien, bien. Incluso otro punto para tener en cuenta también, no va al arco el remate. O sea, la pelota va hacia atrás, que también es otro, porque por más que el jugador intenta pegarle hacia el área, la quiere meter como centro, hacia atrás. Que todas esas cosas son las que va a determinar Leodán González. Vamos a ver qué cobra. Cobró el penal. Penal. Penal, 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 penal para Peñarol. Hay penal para Peñarol. Peñarol cobra penal Leodán González, 21 de este segundo tiempo. La oportunidad para los carboneros, la oportunidad del penal para que Peñarol saque ventaja. Va a ir Sebastián Rodríguez a ejecutar el penal en el arco de la tribuna. Contador Gastón Huelfia y penal para Peñarol. Tras revisar la incidencia en el monitor, el árbitro Leodán González. Irá Sebastián Rodríguez contra Tufur. Fue también Maxi Olivera al lugar de la incidencia. Conversan con el árbitro. Vienen los jugadores violetas. Los hinchas se ponen de pie en el campeón del siglo. Peñarol lo puede dar vuelta. Ahí en la zona del área, más jugadores de Defensor Sporting. Vienen a conversar con el árbitro. Seba Rodríguez pone la pelota. Acomoda, se prepara para ir Sebastián Rodríguez. Este penal se acoventaja Defensor Sporting en ese mismo arco. Con ejecución del chino Navarro, la empató Cepillo González. Va a ir Sebastián Rodríguez, prepara el ocho. Una carrera corta. Jugadores fuera del área. Leodán va por la zona derecha del área, va por la zona izquierda. Los jugadores de Peñarol sobre la semiluna. Va a ir Sebastián Rodríguez, atento. Ahí va a pegarle Sebastián Rodríguez. Va al ocho, va al ocho, va al ocho, va al ocho. Sientan. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga me subió! ¡Gol de Peñarol. Sebastián Rodríguez abajo contra el caño derecho. Abajo para que Peñarol de vuelta al partido. Con la clase, con la categoría de Sebastián Rodríguez. Nada que hacer para Dufur. Peñarol lo da vuelta. Jugada que vino tras la revisión del VAR. Penal que ejecuta Sebastián Rodríguez. Se pone de pie el campeón. Lo anota Sebastián Rodríguez. Dos a uno, Peñarol, 23 minutos. Enorme tranquilidad. Gran clase de Sebastián Rodríguez. Para esperar también el momento que Dufur se mueve hacia la izquierda. Cruza, remate. Abajo, suave. Sobre la derecha para que Peñarol se lo lleve puesto a defensor. Y pase a ganar dos a uno. Bueno, amagó a pegarle al otro palo, ¿no? Y ahí fue Dufur y la colocó suavemente contra el otro Sebastián Rodríguez. Que había hecho un primer tiempo interesantísimo. Le da el segundo tanto al carbonero. Golazo de Cololó. 8.90. 10.90. 10.90. 10.90. 10.90. 11.90.